Música ¿Cómo le va? Bienvenidos a Redacción Abierta. Esto es con el diario del lunes, el espacio periodístico de Perfil Córdoba y Punto a Punto para tratar de analizar lo más importante que tenemos en estos momentos en el arranque de semana en materia de información. Y vaya si ha habido temas realmente muy importantes. Algunos de ellos han estado, por supuesto, en la tapa del Perfil Córdoba de este domingo. Y como ya lo vemos, Miley pidió un pacto de gobernabilidad y propuso crear el Consejo de Mayo. Había arrancado por el pacto de mayo, fue el acto de mayo, el último sábado, frente al Cabildo, terminó con el Consejo. Y en la fotografía se lo puede ver muy sonriente junto al gobernador Martín Yarllo. Era bueno, compartieron un momento, hubo un cruce de gestos un tanto amables que escaparon un poco a lo que había sido la relación entre el presidente y el mandatario provincial hasta el momento. Fue uno de los datos distintivos. Y en un rato una politóloga lo va a estar analizando aquí en el programa. Tenemos otros temas también que aparecieron en la tapa del diario. Uno tiene que ver con una investigación por lavado de activos que involucra a Cayetano Canto. Bueno, el responsable durante muchos años del municipio de Saldan, que ahora ha determinado la justicia de la AFIP que le estuvo vendiendo pollos de su criadero de pollos o de su pollería al propio municipio donde él estaba al frente. Bueno, un negocio totalmente incompatible que ya tiene bajo la lupa la justicia. Un artículo interesante de María Esther Romero. Hay algunos temas que tienen que ver con la economía y con la política que son verdaderamente interesantes y que aparecieron, por cierto, en esta edición de domingo del diario Perfil Córdoba. Bueno, todo esto y algunas cosas más realmente muy interesantes, en este programa lo acompañamos por una hora con todo el análisis con el diario del lunes que tiene hoy estos títulos. Momento de presentar a los panelistas de Perfil Córdoba que están esta noche en el programa. Saludo a Diego Caniglia, María Esther Romero y José Buzaniche. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Julián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, el Romero alguna vez me va a salir un poquito mejor. María Esther Romero, así está bien dicho. La doctora. Bien, la doctora María Esther Romero. Por favor, no porque si no voy en cana. Va a decir usurpación de título. Bueno, ¿qué dejó la visita de Javier Milei? Ya vamos a ver qué ha pasado en el plano político, pero en el plano judicial el gremialismo cordobés se unió para expresarse públicamente en contra de esta visita. Sí, Julio, varias manifestaciones, el sábado al mediodía, un par de horitas antes de que llegara Javier Milei. Hubo algunas escaramuzas, alguna represión por parte de la policía en estas marchas. Y la idea es ver, bueno, si cumplieron el objetivo, ¿no? Por ahí a lo mejor se pensaba que la concurrencia podía ser un poco más importante, pero hay que decir también que el operativo de seguridad fue muy grande, ¿no? Desde el aeropuerto hasta el centro, pero bueno, la idea es conocer ahora cómo le fue, digamos, a los gremialistas en el reclamo y me imagino que esto va a continuar. Sobre todo porque hay una idea de expresión desde el sector gremial, el que representa a los trabajadores, de una resistencia hacia el gobierno de Javier Milei, que según dicen desde los gremios, viene provocando despidos, una caída productiva, que efectivamente puede llegar a afectar muchísimo a los trabajadores. Federico Cortelletti es de la CGT Córdoba, pero secretario general del Gremio de Judiciales, y nos está acompañando para hacer una lectura de lo que ha sido la unidad gremial en esta oportunidad para ir en contra de la visita de Milei. Federico, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera lectura que realizan sobre lo que ha sido la expresión conjunta de todo el gremialismo cordobés, ¿cuál es? Lo primero es la importancia de una nueva manifestación en contra de las políticas que despliega el gobierno nacional en completa unidad. Una nueva digo porque ya venimos hace bastante en una unidad de acción, las dos CGT principalmente, de acá de Córdoba, junto a las dos CTA, la UTEP, que nuclea a trabajadores de la economía popular, y múltiples organizaciones que se ven afectadas por las políticas del gobierno. Lo hemos hecho el 24 de enero, lo hicimos el 8 de marzo, el 24 de marzo, el 1 de mayo, el 23 de abril, en la movilización de la comunidad universitaria, el último paro el 9 de mayo, y cada vez han sido movilizaciones mayores. Esta era una parada obligatoria por la presencia en persona de mi ley que encarna este modelo económico que lesiona desde nuestro punto de vista a los trabajadores y trabajadoras. Federico, ¿cómo se está plasmando el recorte de que, bueno, el presidente ya lo plantea como una política fuerte de su gestión, ¿cómo se plasma en Córdoba, en los espacios que Nación tiene en Córdoba, en Justicia, en otros espacios, cómo se está plasmando ese recorte y si tienen un mapeo, un mapa de, bueno, de pronto, si ya empezaron con retiros, con despidos y demás, ¿no? Sí, ustedes habrán visto. Esto desde un principio, porque desde que cae la obra pública ya empezamos a contar puestos de trabajo caídos. Pero además de la famosa licuadora que se aplicó sobre jubilaciones y salarios, desde un principio, jubilados nacionales o provinciales también, jubilados nacionales sobre todo y estatales, sufrimos la licuadora. Nuestros salarios van por debajo de la inflación. El golpe que sufrieron en diciembre es muy fuerte. Ahí ya empezamos a sufrir efectos de este plan económico. Si uno cuenta también el desmantelamiento que proponen en el ámbito del Estado, que es muy fuerte, y la pérdida de puestos de trabajo en múltiples reparticiones del Estado nacional, también se siente allí. Esto no ha terminado, prometen muchas más bajas estatales de sus puestos de trabajo. Y obviamente en el sector privado también se empieza a sentir. Primero porque ya empezaron a intentar poner topes en las paritarias. Esto fue hace tiempo. Con el Ministerio de Trabajo de la Nación, manejado por nada más y nada menos que por Techín, por Paolo Roca, con hombre de Techín, Cordero, intento de poner freno a las paritarias del sector privado, no homologando convenios. Y por supuesto, con la profundización de la recesión, eso también se empieza a ver en las suspensiones en las distintas fábricas y también ya no solo suspensiones, sino pérdida de puestos de trabajo. Además, la perspectiva, desde nuestro punto de vista, porque además lo enseña la historia, este no es el primer ajuste, es un ajuste clásico, solo que brutal en la forma de aplicación. Te pregunto si ya se está plasmando en términos de despidos y demás, porque de pronto el paquete legislativo con la ley base tiene muchas instancias también de privatización de empresas públicas, con lo cual eso se podría profundizar. Sí, por supuesto. Primero va a afectar a las pymes, la baja en la actividad está afectando seriamente a las pequeñas y medianas empresas, ni hablar si se aprobaran las normativas que pretende el gobierno. La desindustrialización va a ser mayor aún, pero ustedes ya lo han visto con Luque, con muchas fábricas que están ya seriamente en problemas. Esta recesión va a empezar a afectar a tal grado la actividad que vamos a empezar a ver un nivel de baja, ya estamos mostrando la baja en la actividad del sector privado y esto va a traer desempleo, como lo trajo en la dictadura, durante el menemismo, el plan es el mismo. No creo que los resultados de este plan económico sean distintos a los ajustes que ya vivimos. Federico, se habla de que estamos en un nuevo mundo y que se requieren nuevas reglas laborales. Para los sindicatos, ¿hay margen para discutir reforma laboral y qué piensan del proyecto que está en danza? Por supuesto que sí. Justamente hace poco hemos tenido una actividad donde nos planteamos cuál es la reforma laboral que nosotros queremos. En lugar de esta reforma que se plantean, también, fíjense, en cada uno de los proyectos de ajuste que hemos tenido, han tenido un proyecto de reforma laboral, de flexibilización en detrimento de los derechos, para eliminar todas las protecciones del trabajador y de la trabajadora. Nosotros creemos que sí hay que tomar en cuenta los cambios que está teniendo el mundo del trabajo. Por supuesto que hay que anticiparnos, tratar de anticiparnos y modificar muchísimas cuestiones, pero desde un sentido protectorio del trabajo. No de eliminar todo tipo de multa o sanción al empleador que no cumple. Porque lo único que vamos a tener, ya de hecho hemos tenido este tipo de reformas en marcha. No generaron más inversiones, no generaron más puestos de trabajo registrados, para nada. Al contrario, llegamos a un 26% de desocupación al final de la alianza. Esto es igual. Los proyectos de reforma laboral, en este sentido, lo único que hacen es permitir un margen mayor de ganancia. Me parece que el proyecto, como ha sido en otras épocas, es cristalizar una distribución regresiva del ingreso que favorece a ciertos sectores económicos concentrados. Pero no a los trabajadores y las trabajadoras, no a la registración, no a la creación de puestos de trabajo. Es todo lo contrario. Por supuesto, sí, desde el movimiento obrero, necesitamos sentarnos a ver cuáles son las reformas que necesitamos para afrontar los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial. Alguna reforma, digo, está claro que hay que hacer, porque no hubo reformas como la que está planteando hoy el gobierno nacional, pero tampoco hubo creación privada, creación de empleo privado en los últimos 10 años. 12 años ahí está estancado, con lo cual algo hay que rediscutir. Por supuesto que sí, pero la verdad que este rumbo que están tomando tampoco dio muestras en el pasado de generar más puestos de trabajo, inversiones, o más industrias, para nada. Todo lo contrario. Y me parece que van en camino a lo mismo. Y los sindicatos, ¿qué dicen de esta situación que en muchos ámbitos se plantea, donde mantuvieron mucho silencio durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora comienzan, tal vez hasta el propio Milley ha tratado de demonizarlos con esta posición, de oponerse a una reforma laboral? Mire, realmente el contexto es totalmente distinto. ¿Cómo se va a hablar de que el movimiento obrero no le hizo paros a Alberto Fernández cuando no había proyectos de reforma flexibilizadoras como esta? ¿Cuándo se discutía quitar ganancias en lugar de seguir grabando con ganancias? El contexto no era de ataque a las organizaciones sindicales o a los sectores productivos. No había un modelo en detrimento del sector productivo. Sin embargo, es cierto lo que decís de que no se estaba creciendo económicamente o generando nuevas inversiones. Y no había una política de protección del salario, ¿no? Con inflación. Exacto, de compensación de la inflación. Entonces, no es ni parecido a lo que estamos sufriendo hoy. ¿Cómo no va el movimiento obrero a reaccionar frente a este tipo de ajuste y de ataque, no solo a los trabajadores, sino también a la producción? Pero, Federico, en el sindicalismo están sorprendidos de que ante semejante ajuste, ante el brutal ajuste que lleva adelante mi ley, la gente parece como bancar todavía. ¿Cómo analizan eso ustedes desde el sindicalismo? Creo que no seríamos los únicos sorprendidos. Me parece que toda la clase política está sorprendida, los analistas están sorprendidos, los periodistas están sorprendidos. Y puede ser que ahí sí creo que hay que hacer una crítica. No hemos podido en los gobiernos populares generar la satisfacción o cubrir las necesidades, las expectativas de un amplio sector de la sociedad y creo que se está pagando ahora. No culpamos absolutamente a nadie, al pueblo, de tener esperanzas en que un nuevo gobierno pudiese mejorar la calidad de vida. Ahora, algunos no lo están viendo, pero hay que buscar en la historia porque ya vivimos estas mismas medidas y no van a mejorar la calidad de vida del pueblo. Todo lo contrario, vamos a terminar en un quiebre de nuestra sociedad muy grande, de nuestro sistema productivo, de pérdida de empleo, que va a ser después muy difícil la recuperación. Y cada vez que volvemos a empezar es más difícil. Entonces, obviamente que puede haber todavía una esperanza de un gran sector de la población, pero yo también creo que lo va a ir perdiendo rápidamente en la medida que la recesión continúe, que haya pérdidas de puestos de trabajo, que no haya inversiones, que haya beneficios para los más ricos. Ustedes fíjense que en la ley base se plantea bajar los impuestos para los más ricos con bienes personales y grabar con ganancias a los trabajadores y trabajadoras. No creo que ese sea el camino. Tampoco perdiendo recursos naturales por nada, con el régimen de inversiones. Me parece que el país que se está planteando no es un país mejor, es un país con mucho más problemas. ¿Cómo sigue la agenda del gremialismo en el corto plazo? ¿Por qué hay alguna especulación de que podría haber dictamen en el Senado de la ley bases? ¿Cómo sigue la agenda? Nosotros vamos a seguir planteando lo mismo. Primero, pedido a los gobiernos provinciales de no ceder ante la extorsión del gobierno nacional por la necesidad de fondos. Los senadores les pedimos que no voten esta ley bases y por nuestra parte, nuestra obligación está en decir lo que creemos que van a ser los efectos de estas políticas y generar la mayor unidad posible para resistirla. Y eso es lo que venimos haciendo. Además, confiando no en la confrontación, no en la velicosidad ni en la violencia, sino en la masividad de nuestros reclamos. Yo creo que mucha de esa gente que hoy tiene esperanza va a nutrir todas las movilizaciones que de acá en adelante sigamos haciendo el movimiento obrero. Nuestra responsabilidad es generar la mayor unidad. Y la venimos haciendo. Yo creo que hay una conciencia bastante fuerte de lo que estamos transitando y por eso la unidad está siendo también muy fuerte y monolítica en el movimiento obrero. Federico Cortelletti, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos hablando en el aspecto político de lo que ha dejado la visita de Javier Milei con una politóloga, un analista que va a dejar su visión acerca de lo que significó el paso del presidente el sábado pasado por Córdoba. Ya seguimos.